Ahora veamos algunos ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1 dice lo siguiente. Indicar verdadero o falso según corresponda. Vemos acá. Dice lo siguiente. Dice el enlace covalente y dice coordinado. ¿Qué significa esto? En el enlace covalente coordinado o dativo. ¿Cierto? Dice solo uno de los átomos es el que aporta el par de electrones que ambos compartirán. Es una afirmación verdadera. Ya que solo uno de ellos aporta el par electrónico. ¿No? Que van a compartir. Ya hemos mencionado. Entonces dice que aporta el par de electrones. Esa afirmación es verdadero. Muy bien. Veamos a lo que es el siguiente enunciado. ¿Correcto? Veamos al siguiente enunciado. Dice lo siguiente. Dice un enlace covalente. ¿Ya? Un enlace covalente. Enlace. Dice un enlace covalente no polar. Si es no polar, entonces ¿qué será? Apolar. ¿Sí? Vamos a colocar acá. Entonces vamos a escribir de manera muy rápida. ¿Ya? De manera muy rápida. Y decimos lo siguiente. Dice el enlace covalente coordinado o también llamado o también llamado dativo. O enlace dativo. ¿Cómo es este enlace dativo? Así. Ahí está. ¿Ya? Solo uno de los átomos aporta el par de electrones. ¿Correcto? Hemos visto en la parte teórica. Esta afirmación, por lo tanto, es verdadero. El enlace covalente. Tenemos enlace covalente normal. ¿No? Tenemos el enlace covalente. En este caso puede ser de acuerdo a la cantidad de la polaridad del enlace. Va a ser un enlace covalente de dos tipos. ¿De acuerdo a la polaridad? Puede ser un enlace covalente polar. Cuando la diferencia de sus electronegatividades es diferente de cero. Entonces colocamos acá. Enlace covalente. Enlace covalente polar. Es igual cuando la diferencia de sus electronegatividades es diferente de cero. Y un enlace covalente. ¿Ya? Un enlace covalente no polar. También llamado apolar. ¿Y cuándo es apolar? Cuando la diferencia de sus electronegatividades es igual a cero. Dice. Muestra una compartición equitativa de electrones entre ambos átomos. Debido a que la diferencia. Dice. Mira acá. La diferencia. Ahí está. La diferencia de sus electronegatividades. Con un enlace covalente. Es cero. Ahí está. Ahí está la parte teórica. Verdadero. Muy bien. Dice. Cuando el átomo central. Cuando el átomo central tiene electrones de valencia. No compartidos. ¿Ya? Colocamos acá. Entonces colocamos por ejemplo. El agua. El H2O. ¿No? O. H. H. ¿No? Se enlaza. Se enlaza. ¿Sí? El oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué, profe? Porque pertenece al grupo 6. ¿No? Los grupos. A mí me indican. Los electrones de valencia que tiene cada elemento químico. ¿El oxígeno a qué grupo pertenece? 6A. Por tanto en 6 electrones de valencia. Acá también va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto se representa con una raíz. ¿No? Y el hidrógeno solamente tiene 1. Ahí está. Y ahí está el enlace covalent. Dice lo siguiente. Cuando el átomo central. O sea, el oxígeno vendría a ser en este caso el átomo central. ¿Sí? Este es el átomo central. Este es el átomo central. Dice cuando el átomo central tiene electrones de valencia no compartidos. Ahí está. Estos electrones, chicos, que están acá. Este es de acá. Este es de acá. Son electrones de valencia. Son electrones de valencia no compartidos. ¿Por qué? Porque no comparten con nadie. No compartidos. No compartidos. No comparten con nadie. En cambio, estos electrones de acá sí comparten con el hidrógeno. ¿Podemos afirmar que la molécula es polar? Claro. Obviamente que sí. Cuando tiene electrones de valencia no compartidos, la molécula es polar. Y si no tuviera electrones, es apolar. ¿Sí? Así es como valoramos la polaridad de una molécula. Por eso es que decimos que la molécula del agua es polar. No te olvides. Es una molécula. Entonces, por presentar estos electrones libres, decimos que esta molécula, esta molécula es polar. ¿Ya? Muy bien. Afirmación verdadera. Y la última dice, el enlace iónico. Ah, debo recordarme rápidamente. El enlace iónico. El enlace iónico. O también llamado el enlace electrovalente. 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 Es el enlace más fuerte. ¿No? Es el enlace más fuerte. ¿Qué más? El enlace iónico será entre un metal más otro no metal. Cuando la diferencia... Además, la diferencia de sus electronegatividades debe ser mayor o igual a 1,7. Entonces, esas cosas no puedo olvidarme. No puedo olvidarme. Dice, se realiza entre un átomo metálico y otro no metálico. ¿Correcto? Acá está, ¿no? El enlace iónico se da entre un metal más otro no metal. Tal cual. Mira. Se realiza entre un átomo metálico. Sí. Ahí está. Y entre otro no metálico. Sí, es entre otro no metálico. Pero, mira, ojo, ojo, ¿ah? Pero, dice, no metálico que posea una baja electronegatividad. ¿Qué te parece? ¿Qué dicen? ¿Verdad o falso? Chicos, hemos mencionado en la parte de tabla periódica cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. Recuérdate la letra E. Varía de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Una letra E. Electronegatividad. ¿Sí o no? Entonces, si aumenta así, ¿quién está más a la derecha? ¿Quiénes están más a la derecha? Los no metales. Por lo tanto, los no metales presentan mayor electronegatividad. ¿Y acá qué te dice? Con los no metales que poseen baja electronegatividad. ¡Also! Porque los no metales son aquellos que presentan mayor electronegatividad. Y los metales que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica son los que poseen menor electronegatividad. Por eso la afirmación es falsa. Porque que poseen, acá en vez de baja, es alta. Ahí sería verdadero. Pero como dice baja, falso. Respuesta. B de beso. Nos hemos tomado casi el doble del tiempo de un ejercicio. Pero vale la pena explicarlo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos más rápido. Dice, para separar los átomos de la estructura del gas de propano. Rápidamente acá la solución. El gas propano. Son tres carbonos. Uno, dos, tres. Recuerden las propiedades del carbono. Las propiedades, en este caso, del carbono. ¿Cuáles son las propiedades del carbono? No te olvides. Dice que en este momento quizás tú estás chateando. ¿Sí o no? Tu hermanito está chateando. Tu papá está chateando. Todos están chateando. Tú estás mirando acá a la clase. Pero estás chateando. Entonces, no te olvides que las propiedades del carbono son chateando. O sea, las propiedades del carbono son chateando. ¿Ya? Y vamos a ver en la parte orgánica. No te olvides que las propiedades del carbono es chateando. Pregunta de examen. ¿Qué significa covalencia, hibridación, autosaturación y tetravalencia? Es lo que me importa ahorita. La tetravalencia. Es decir, cada átomo de carbono debe estar unido a cuatro. Uno, porque es tetravalencia. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Acá, ¿no? Aquí está. Ahí está. Aquí está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Y cada uno de estos son hidrógenos, chicos. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Tal cual, mira. Tiene tres, seis, ocho hidrógenos. Se requiere para... Dice, se requiere por molécula aquilocalorías por molécula. O sea, todo esto, chicos, todo, 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 completo. Todo, todo. ¿Ya? Yo requiero para romper A. A. Kilocalorías por molécula. Dice, si para romper cada enlace carbono-carbono, carbono-carbono se requiere B. ¿No? Entonces, ¿cuántos carbonos-carbonos tengo acá? Uno. Dos carbonos-carbonos. Sí, no, mira acá. Rápidamente, ¿ya? Ahí está, mira. Aquí tengo el carbono-carbono. Uno. Acá tengo otro. Carbono-carbono. Tengo dos carbonos-carbonos. ¿Sí o no? Entonces, tengo dos enlaces carbono-carbono. Más, ¿cuántos enlaces carbono-hidrógeno tengo? ¿Cuántos enlaces carbono-hidrógeno tengo? Los carbono-hidrógenos son estos de acá, chicos, mira. Carbono-hidrógeno. 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 Ahí tengo. Acá también, mira acá. Aquí, 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 ¿no? Entonces, tendría, aquí tendría tres. Acá también tendría tres, ¿no? Ocho tengo, ¿no? Sí, seis, siete, ocho. Más ocho enlaces carbono-hidrógeno. Todo esto, ¿a qué es igual? A kilocalorías por mol. Pero, ¿cuánto vale para romper cada enlace carbono-carbono, ah? Es decir, B. Entonces, acá sería dos B más ocho carbono-hidrógeno. ¿Cuánto vale? ¿Qué energía se requiere para carbono-hidrógeno? Vamos a colocarle x, 8x es igual a A. Y terminamos de manera rápida. Donde decimos que 8x es igual a A menos, este que está con más, menos 2B. Donde x es igual a A menos 2B entre 8. Ahí está. A menos 2B entre 8. ¿Ya? Muy bien. Exacto. Pasamos porque estamos un poco atrasaditos. Excelente. Muy bien, muy bien. Very good. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Pregunta número 3 dice lo siguiente, ¿eh? Pregunta número 3 dice lo siguiente. Señala el número de enlaces dativos. Hemos mencionado nosotros en la parte teórica qué es un enlace dativo, ¿sí o no? ¿Qué vendría a ser un enlace dativo? ¿Qué es un enlace dativo? Es el enlace coordinado. Es aquello que presenta el enlace coordinado. Como siempre le decimos, ¿no? Uno de ellos nunca aporta. Solamente el otro aporta. Por lo tanto, es un enlace conchulo. No te olvides, ¿no? El otro. Es como que cuando tú sales con tu amigo, tu amigo nunca aporta. O tu amiga nunca aporta. Algo así, ¿no? Nunca aporta, pero tú siempre aportas. O sea, tú siempre. Solo uno de ellos da. Y el otro nunca da. Es lo mismo en el enlace dativo. ¿Ya? Muy bien. Pasamos rápidamente acá a la pregunta número 1. Dice. Rápido ya. 1. Ahí está. Dice cloro 2. Colocamos los dos cloros. Cloro. Cloro. O 7. Colocamos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¿Ya? Me va a faltar espacio, obviamente. Los oxígenos que se encuentran solitos, generalmente van a recibir. ¿Ya? Generalmente van a recibir. Y ellos no van a aportar. ¿Por qué? Porque tienen 6. Necesitan 2. Para hacer octeto. ¿Sí? Entonces, rápidamente acá. El cloro. ¿A qué grupo pertenece? Profe. 7A. Muy bien. Sí, tiene 7 electrones de valencia. ¿Sí o no? Tiene 7. Acá le dejamos 1. Acá le dejamos 1. Ahí está. Ahí está 1. Perdón, perdón. Ahí está 1. Y acá le queda 6, ¿sí o no? Como le queda 6, le da 2. Acá le da 2. Para ella también le da 2. De la manera que este oxígeno no gasta ninguno. Tiene 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Y cumple, mira. 2, 4, 6, 8. Todo cumple. Entonces, este acá igual. Este cloro saca 1. Se une con 1 del oxígeno. Ahí igual. Y como el oxígeno tiene 6. Como estamos usando 2. Y le queda 4, ¿sí o no? 2, 4. Cada reíta vale 2 electrones. No te olvides. De igual manera acá. Esto le da 2. Igual para allá. Le da 2. De igual. Le da 2. Entonces, igual. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. ¿Cuántos dativos tiene? Ahí están los dativos. ¿Dónde están los dativos, profe? No la veo. No la veo. No la veo. ¿La quieres ver? Acá mira, 1 dativo, 2 dativo, 3 dativo, 4 dativo, 5 dativo y 6 dativos. Mi respuesta podría ser cualquiera de las que tienen 6. ¿Ya? Cualquiera de las que tienen 6. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, muchachos. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. El número dice el P2O5. ¿Ya? El número 1. Acá está el número 1. Pero parece que no va a faltar espacio. ¿Ya? Vamos a ganar el número 2. Vamos aquí el número 2. Dice el P2O5. Colocamos de igual manera. ¿Ya? Aquí colocamos un P, el otro P. O5 dice 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Profesor, ¿el fósforo a qué grupo pertenece? El grupo 5A. Tiene 5 electrones de valencia. Por lo tanto, igual, los oxígenos que dan solito van a recibir. ¿Ya? Como tiene 5, acá le quedan 5. O acá tiene 2. Acá tiene 2. Este 2 que va a tener acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Este 2 que está acá le va a dar. ¿No? Le va a dar. Da activo. Este 2 que está acá, igual, le va a dar. Da activo. Por lo tanto, solamente el oxígeno acá, el fósforo se hunde. Solamente le queda 1 para enlazarse con oxígeno. Y acá, como le está dando 2. Entonces, este no gasta ni 1. 2, 4, 6. Igual que acá. 2, 4, 6. Y el otro lo hace, repite lo mismo, ¿no? Le da un dativo. Acá es un dativo. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Acá igual le quedaba 1. Se enlaza y 2, 4. ¿Cuántos dativos tiene? Ahí está. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Tiene 4. Pero, 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 ojo, ojo. No te olvides. Tú dirás, ah, ya terminamos, profe. Ya está recontrafacilito. Muy bien, dices, ¿no? Está recontrafacil, fácil, fácil. Pero no es así. Mira, fíjate cuando tú das esto, ¿no? Porque yo te dije si uno acá. Si el oxígeno está solito, le vas a dar dativo, ¿no? Para que le dices la 2. Pero fíjate acá, mira. Al darle tú el dativo, mira acá, fíjate acá. Tienes 2, 4 y 6. Profe, ¿qué pasó? Porque el fósforo tiene que tener 8. Y no tiene 8, solo tiene 6. Ah, no siempre puede ser dativo. Entonces, ah, ya, profe. Entonces, si no hay nativo, si no hay nativo, entonces hay que eliminar uno de ellos. Hay que ponerle doble enlace, ¿sí o no? Para que tenga 8. Entonces, acá le eliminamos esto. Le eliminamos esto. Acá también le eliminamos esto. Y listo. Muy bien. Entonces, profe, le colocamos, le colocamos, profe, le colocamos un doble enlace. ¿Por qué? Tiene, acá ya le está dando 2. Acá le queda 1, le falta 2, le queda 2 y 1. Ahí está. 1, 2. Ahí está. Igual acá. 1, 2. Pero al ocupar 2, el oxígeno solo se queda con 4. Le borramos esto y le borramos esto. Ahí está. Ahora sí, profe, ¿todos tienen 8? Sí, profe. Muy bien. Todos tienen 8. Acá, no te olvides que este de acá lo borramos. Muy bien. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya? Entonces, está perfectamente ahí el, entonces el, acá queda el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los dativos? Profe, ¿dónde están los dativos? Los dativos están acá. Estos son los dativos. ¿Cuánto tiene? 2. Tiene 6, 2. ¿Ya? Por lo tanto, acá tiene 6, 2. Muy bien. Ahí están los 6, 2. Arriba también 6, 2. Pero la respuesta en este caso es E de éxito. ¿Ya? Debido a que estamos un poco muy atrasados con el tiempo, vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿Sí? Muy bien. Y así vas haciendo, ¿ya? Para cada uno de ellos, vas continuándolo, ¿ya? Y tenías así, ¿no? Por ejemplo, en el 3, ya vamos a hacer el 3 más fáciles. Es muy preguntado en el examen. Muy preguntado, muy preguntado. El 3. Colocamos acá. Vamos a colocar acá. 1, 2, 3. El H2SO4. Colocamos primero siempre. Como les comenté en la parte teórica. O sea, ponemos el elemento que sea diferente al hidrógeno y al oxígeno primero. Luego rodeamos con oxígeno. Y finalmente rodeamos la última capa con hidrógeno. Fácil. Entonces, como tengo H2SO4, ¿quién es el elemento diferente al hidrógeno y oxígeno? Azufre, profe. Colocamos el azufre acá. Rápido. Colocamos el azufre. Dice, tiene 4 oxígeno. Rodeale con 4 oxígeno. Mira. Acá, colócala acá. Colócala acá. 1, 2, 3, 4. Luego le coloca el hidrógeno. No te preocupes, pone los hidrógenos. Ahí está. Y ahora, 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 no te queda otra más que el hidrógeno enlazarse. Porque como el hidrógeno pertenece al grupo 1A, solo tiene 1. Directo. No lo pienses. Enlázalo. Un enlace simple. Un enlace covalente simple. El problema está acá. El azufre tiene que tener 8 electrones de valencia. Pero el azufre, perdón. Claro, tiene que tener 8. Pero el azufre, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Solo tiene 6. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 6A. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, mira. Acá. Te dije, generalmente los oxígenos que están solitos van a recibir. Ese es 2. Porque tiene 6. Le falta 2. Ese es conchuno que nunca va a aportar. Entonces, acá le hacemos un dativo. Aquí, mira. Acá, fíjate. Tenía el oxígeno, ¿cuánto tiene? 6. ¿Sí o no, profe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Este 2 que está acá le va a dar dativo. Este 2 que está acá igual le va a dar dativo. Este se queda con su 6. 2, 4, 6. Acá, 2, 4, 6. Como acá le queda 2, se enlaza con esto. Se enlaza con este de acá. Acá le queda como gasto 2 y acá le queda 4, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Está perfecto. Este es la geometría molecular de Azul. ¿Cuántos tiene? 2 nativos. También tiene 2. ¿Ya? Y así sucesivamente tú lo vas a decir. Lo vas completando. Respuesta. E de éxito. Muy bien. Dice. Dice. Indique la relación incorrecta molécula geometría. ¿Correcto? Dice el PH3. Como les comenté. Cuando se trata de este tipo de preguntas. Ustedes siempre vayan de la parte final a la parte inicial. Porque el objetivo del docente que elabore el examen. Es que tú puedas tardar tu tiempo. Por lo tanto, nosotros siempre empezamos de la parte final hacia el inicio. ¿Ya? Dice el H2S. Trigonal planal. Paso. Profe. ¿Por qué? Porque es como el agua. Pues el H2O tiene trigonal planal. No. El agua. ¿Qué geometría molecular tiene? Angular. Tiene angular. El H2S. Tiene la misma geometría molecular que el H2O. ¿Recuerdas de eso? Simple. Fácil. ¿Ya? Así de simple. Listo. Entonces el PH3. Colocamos acá, por ejemplo, el PH3. Y lo colocamos acá. P. H. 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 ¿Ya? PH3. Ahí está. Fóforo. Fóforo. Tiene. Recuerda que el fóforo. Tiene. 5, ¿Sí o no? Ahí le quedan sus 2. Ahí está, ¿no? Ese es piramidal trigonal. ¿Por qué? Porque forma como una pirámide. ¿Ya? Por eso se conoce como piramidal trigonal. ¿El SO2 angular? Sí. El SO2 es angular. ¿Ya? Aquí le colocamos el SO2. El SO2. ¿Sí? Aquí le colocamos. Ahí está. Y ya está gastando 2, 4. Le queda 2. Ahí está. 2, 4, 6, 8. Acá tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Exacto. Es su geometría angular, chicos. Angular. ¿Ya? Su geometría es angular. El HCN lineal. Correcto. Ahí está. H. Ahí está el CN. ¿Ya? Es lineal. De 180 grados. Lineal. Perfecto. El C cloro 4. A ver. C. Cloro. 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 Ahí está. ¿Ya? El C cloro 4. ¿Tiene tetraer? Claro. Tiene la forma de un tetraer. Ahí está. ¿Ya? Tetraédrica. Tiene la forma tetraédrica. Muy bien. Correcto. Listo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Dice. Luego dice. Para la siguiente fórmula. Mostrada. Dice. Determinar el número de enlaces pi. Y número de enlaces sigma. Y número total de electrones no compartidos. ¿Ya? Primero va por los enlaces pi. Llamándela muy rápida. Vamos para acá. Primero. Mira. Vamos acá. Vamos a desarrollar esta parecita. Colocamos carbono. ¿Sí? Para acá. Le colocamos. Igual. Carbono. 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 Y carbono. Ahí está. ¿No? Aquí en enlace doble. Sí. No. Sí. No. Sí. Acá tiene que estar el otro. Carbono. 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 Acá. El cho es así. Ahí está. El otro. El C. Luego baja para acá. Tienes acá el C. Igual acá. El coach. Es así. Ahí está. Muy bien. Acá igual, ¿no? Ahí está. Listo. Igual acá. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Rápidamente contamos número de enlaces sigma. Ya. Sigma. 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 Perdón. Pi. Recuerda que los dobles enlaces. Uno es sigma. El otro es pi. ¿Ya? Entonces acá colocamos. Uno es sigma. El otro es pi. ¿Ya? Lo colocamos acá. Entonces uno es sigma. Uno es pi. Acá le colocamos un pi. Aquí hay otro pi. Todos los dobles enlaces son pi. Tengo tres. 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 Aquí hay otro pi. Aquí hay otro doble enlace. Aquí también hay otro doble enlace. Por lo tanto. ¿Cuántos pi tengo? Cinco pi. ¿Ya? Acá le colocamos cinco pi. Pi. Sigma. Ahí está. Cinco pi. Mi respuesta puede ser cualquiera. ¿No? Puede ser la B, la C o la E. ¿Sí? Ahora contamos el número de enlaces sigma. ¿Ya? Dice número de enlaces. Número de electrones no compartidos. ¿Cuáles son los no compartidos? Por ejemplo. Acá tiene. Mira. Pero no te olvides. Tiene que cumplir la propiedad de la tetravalencia. ¿Sí? Cada carbono. Acá tienes uno, dos, tres. Vamos a poner con color verde. Con color verde. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Enlaces. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Muy bien. Acá. Uno, dos. Tres. Un H. Y para bajito. Otro. Igual acá. Uno, dos. Un H. Tres. Para abajo. Cuatro. Acá. Igual acá. Uno, dos. Acá. H. Igual para acá. H. ¿Ya? Igual acá. Uno, uno, dos, tres. Igual para acá. H. ¿Ya? Igual acá. Este carro tiene cuatro. Correcto. Tiene cuatro. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos electrones no compartidos? Todos los electrones son compartidos. Los no compartidos son estos. Mirá acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos son los electrones no compartidos. Pero recuerda que cada rayita, cada rayita vale, en este caso vale dos electrones. Estos son los no compartidos. No estoy compartiendo, miren. No compartidos. ¿Sí? Y como tengo seis, seis bolitas amarillas y cada rayita vale dos, topo seis, doce. ¿Ya? Entonces la respuesta es cinco, doce. ¿Ya? Cinco, doce. Cinco, doce. Cinco, doce. Puede ser la C o la E. En este caso la respuesta es la alternativa E de éxito. ¿Ya? E de éxito. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienes que contar, tienes que contar la cantidad de enlaces sigma. Te lo dejo de tarea y está. ¿Ya? ¿Correcto? Lo contamos. Por ejemplo, yo te ayudo con unas cuantas. Mira. ¿Ya? No es difícil. Es sencillo. Solamente tienes que contarla de manera precisa. Por ejemplo, vamos a contar con... Esta acá. Mira. Este es un enlace sigma. Sigma, ¿ya? Vas contando acá. Acá. Cada enlace simple es un sigma. Acá. Sigma. Sigma. Acá el otro es sigma. Porque uno es pi y el otro es sigma. ¿Ya? Aquí también es sigma. Aquí también es sigma. Aquí también pi. Y sigma. Este enlace sigma. Este carbono hidrógeno sigma. Este carbono carbono sigma. Carbono hidrógeno sigma. Al final vas contando toitito. Hay 29. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Pregunta número 6. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. ¿Eh? Dice... Con relación al enlace químico... Indicar valor al falso que corresponde. Dice... Eh... Uno. ¿Ya? ¿Son fuerzas de atracción de naturaleza predominantemente eléctrica? Que solo... Que solo mantiene unidos los átomos. No. Falso. Eh... El establecimiento de un enlace interatómico. ¿Quién es el enlace interatómico? Ah... El enlace iónico, profe. ¿Corresponde a un fenómeno químico debido a que mantienen nuevas sustancias? Sí. Muy bien. Ese es verdadero. Eh... Corresponde a un fenómeno exotérmico. Los enlaces químicos son fenómenos exotérmicos. Hemos explicado que ellos pierden calor. ¿Correcto? Es exotérmico. ¿Verdadero? Eh... Si durante su formación se absorbiera energía, ello indicaría que las sustancias producidas son más estables. Son más estables. Si absorbe, ¿sería más estable? Si absorbe... No, pues si absorbe sería endotérmico. Por lo tanto, no serían estables, serían inestables. Tienen que perder su energía para ser más estables. ¿Les expliqué? ¿Cierto? Eh... Por ejemplo, les dije que todos los jóvenes tienen mucha energía, pero son inestables. ¿Quién necesita? Perder su energía para ser estables. ¿Eh? Muy bien. Por lo tanto, listo. ¿Son responsables de su formación de electrones de valencia? Sí. Efectivamente. ¿El más intenso a nivel atómico es el enlace iónico? Eso lo hemos dicho. ¿Verdadero? Respuesta AD. Avión. Muy bien. AD. Avión. ¿Ya? Respuesta AD. Eh... Pasamos a la pregunta número 7. 7, 7, 7, 7, 7, chicos. Pregunta número 7. Rápidamente. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Respecto a la molécula del HNO3, ácido nítrico. ¿Ya? ¿Nombre ácido nítrico? Indicar la afirmación falsa, chicos. ¿Ya? Quiere la afirmación falsa. ¿Sí? Quiere la afirmación falsa. Dice... Eh... Primero tenemos que hacer el ácido nítrico de manera muy rápida. Vamos. Primero les dije colocarnos el nitrógeno. Luego lo rodeamos con oxígeno. Lo colocamos acá. Uno. Eh... Eh... Tres. Y acá le colocamos el hidrógeno. Este con esto no lo dudes. Enlace simple. El problema está acá. El nitrógeno trae a caer un par de ese al grupo 5A. Tiene 5 electrones de valencia. Muy rápido lo colocamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces acá también tiene... Oxígeno tiene 6. No lo dudes acá. Enlace simple. No te queda otra. Ahí está. Ya ocupo 1. Le queda 2. Pero el nitrógeno tiene que tener 8. ¿Cómo lo haces 8? Si le das dativo vas a tener 2, 4, 6. Ah. Pero cuando pasa así esa cosa de 6, ¿qué le vas a hacer? Le vas a meter un dativo y un doble. Entonces acá métele el doble. Ahí se le ve el doble. Y este que está el 2 de acá, dale para allá al oxígeno. Ahí está tu dativo. Ahí está tu dativo. Acá como ya ocupaste 2, te queda 4. Ahí está. Y acá igual, ¿no? Como no está... El oxígeno no está aportando nada. 2, 4, 6. Pregunta. Dice acá, por ejemplo, ¿no? 2 átomos de oxígeno se hibridizan en sp3. ¿Ya? Siguiente pregunta. En el enlace dativo, el oxígeno proporciona el par electrónico a compartir. ¿El oxígeno proporciona? No, el nitrógeno está proporcionando. ¿Ya? Por eso esa respuesta es falsa. ¿Ya? Muy bien. ¿Los demás tienen un enlace covalente coordinado? Sí, ahí está el enlace covalente. Enlace covalente coordinado o dativo. Solo tiene 1. ¿Tiene 3 enlaces simples? Efectivamente. Ahí está. 1, 2, 3. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Pasamos a la pregunta número 8. ¿Ya? Dice, corresponde al enlace iónico. Chicos, corresponde al enlace indicado. Rora falsa o corresponde. El enlace iónico, la pregunta es la unión química formada por la atracción electrostática. Exacto. Muy bien. La palabra clave es esto. Entre iones de cargas opuestas. Exacto. Recuérdate, cuando te hable de enlace iónico, siempre tienes que recordarte del cloruro de sodio. Negativo o positivo. La sal. La sal de cocina. Siempre iónico. Sal de cocina. Iónico, iónico, iónico. Cloruro de sodio. Positivo o negativo. Entre iones de cargas opuestas. Sí. Verdadero. Muy bien. Excelente. Dice, te está hablando de enlace iónico. Entre los átomos que participan en el enlace iónico, ¿existe una alta diferencia de electronegatividad generalmente mayor o igual a 1,9? ¡No! La diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Por eso la respuesta es falsa. Porque no es 1,9. Son compuestos iónicos. Por ejemplo, te dice, este acá, metal más otro no metal, iónico. Metal y no metal, iónico. Metal y no metal, iónico. Muy bien. La respuesta es C de casa. ¿Ya? Pásamos a la siguiente pregunta, 9, ¿ya? Dice, con respecto al enlace covalente. Ahora vamos a ver respecto al enlace covalente. Respecto al enlace covalente, dice, ya, acá está. Ahí está, respecto al enlace covalente. Quiere indicarla lo correcto. Quiere lo correcto. Por lo general se presenta entre elementos no metálicos. Sí, el enlace covalente es no metales más otro no metal. ¿Qué compartirá? Exacto. El enlace covalente. Yo les dije, yo les dije, yo les dije en clase. Yo les dije en la parte, en la parte teórica. Hemos mencionado, hemos mencionado en la parte teórica que el enlace covalente es por compartición de electrones. Covalente, compartición. Ese truquito, no te olvides. Covalente, compartición de electrones. Muy bien, verdadero. La atracción que experimentan los átomos es de tipo electromagnética, verdadero. El enlace iónico, electrostático. Tres, forman unidades independientes de nominadas moléculas, verdadero. Porque los enlaces iónicos nunca forman moléculas, solo redes cristalinas. Muy bien, por lo tanto, ¿verdad, verdadero? Pregunta número diez. Indique la hidratación del nitrógeno, del nitrógeno en cada molécula. Por ejemplo, te pone acá el N2. Te pone el N2. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. El nitrógeno, colocamos acá entonces. Nitrógeno, ahí está. Ahí está. Uno, dos, tres. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Muy bien, ¿por qué? Porque el nitrógeno tiene cinco, cinco electrones, ahí están los cinco, ¿sí? Y ahora tiene ocho, si no, dos, cuatro, seis, ocho, dos, cuatro, seis, ocho. Es molecular. En este caso, claro, es molecular, ¿no? Nitrógeno molecular. Es estable, chicos. Ya les dije que ¿para qué hacemos el enlace químico? Para lograr su estabilidad. ¿Para qué se enlazan? Es como que cuando dos parejas, ¿para qué quieren juntarse? Para lograr su estabilidad. Solos no son estables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hibridación? Profe, fácil. Para la hibridación solo tengo que contar la cantidad de enlace sigma. Claro, efectivamente. Este se cuenta como... Cuando es un enlace triple, ¿es pi-pi, sí o no? Pi-pi. Pi, pi, el medio sigma. Ajá. Entonces, acá está el sigma. ¿Cuánto tiene entonces? Tiene este nitrógeno, ¿cuánto tiene? Acá tiene uno, dos sigmas. Si es dos sigmas, ¿cuál es la hibridación? Esp, ¿ya? Nosotros hemos mencionado, chicos, se me ha mencionado que la hibridación... Si tengo, por ejemplo, dos sigmas, ¿ya? Si tengo dos sigmas... Dos sigmas, mi hibridación es esp. Si tengo tres sigmas, mi hibridación es esp2. Porque dos son del P, uno es del S, son tres, ¿no? Si tengo cuatro sigmas, la hibridación es esp3. Ese truquito, no debes olvidarte jamás. Truquín, truquín, ¿ya? Muy bien. El HNO2, colocamos el nitrógeno, colocamos el oxígeno. Ahí está el oxígeno, ahí está el oxígeno. Y le colocamos el hidrógeno. Muy bien, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá le enlazamos sin pensarlo dos veces, ¿ya? Igual acá sin pensarlo dos veces. Muy bien, ¿ya? Y acá le colocamos un doble enlace. Ahí está, ya gastó tres. Acá le queda dos. Acá le queda dos. Ahí está sus dos. Le colocamos como una rayita. Acá le colocamos. Ahí está. Muy bien. Igual cumple, ¿no? Todos cumplen ocho. Todos son felices. Muy bien, ¿ya? El nitrógeno quiere saber acá. Igualito. Pi, pi y sigma. Uno es pi, el otro es sigma. Este es sigma. Este que está acá, el par de electrones se cuenta como sigma. Son tres sigmas, ¿sí? Tres sigmas, por lo tanto, la hibridación es tres sigmas. Es P, dos. Muy bien. En el NH3, el último ejemplo, NH3. Es H, H, H. Acá. Tiene cinco, ¿sí o no? Acá gastamos una, dos, ¿ya? Acá, dos, tres. Ahí está, tres. Pero le queda dos. Ahí está. Entonces, ¿cuándo tiene? Sigma, sigma, sigma. También se cuenta como sigma. Cuatro sigmas. Hibridación, S, P, tres. Entonces, sería S, P, S, P, dos. S, P, tres. La respuesta, C de casa. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la pregunta número once. Dice lo siguiente. La pregunta número once. Dice lo siguiente. Dice, dice lo siguiente. Un ratito, por favor. Ya. Dice. Con relación al enlace, el enlace electrovalente. Indicar la aceleración incorrecta. ¿Quién es el enlace electrovalente? Es el enlace. No te olvides. Es el enlace iónico. Profe, facilito. Lo que usted me está comentando, obviamente, está recontra sencillo. ¿Sí o no? Claro que sí. Es de carácter electrostático. Hemos mencionado. ¿Verdadero? ¿Sí o no? ¿Ya? Verdadero. Obviamente que eso es una afirmación verdadera. Dice, los compuestos iónicos. Mira, los compuestos iónicos. Tú te recuerdas. Yo te dije sí o no. Yo te dije, yo te dije, yo te dije. En la clase te lo comenté. Y te dije, cuando a ti te mencione la palabra compuesto iónico. ¿En qué tienes que pensar? En la sal de cocina. Tienes que pensar en tu cloruro de sodio. En la sal. En la sal. En el enlace iónico de la sal. Son, dicen los iónicos. O sea, la sal es invisible en solventes polares. Un ejemplo, profe, de solvente polar. El agua. La sal es invisible. O sea, la sal no se mezcla con el agua. No se disuelve en el agua. Es lo que te está diciendo acá. Que la sal son invisibles. O sea, que no se mezcla en el agua. O sea, no se disuelve en agua. ¿Eso es verdad? No, profe. Los compuestos iónicos son misibles. No in. Sino misibles en solventes polares. Respuesta. B de bueno. Lo demás son, ya. Son verdaderas. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 12. Dice, cierto elemento metálico. Presenta su último electrón. Cierto elemento metálico. Vamos a colocar acá un cierto elemento metálico. Ahí está. Dice, presenta su último electrón con los números cuánticos. 6, acá está 6, 1, 0 y más un medio. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, si estos son los números cuánticos, rápidamente ubicamos. ¿No? ¿Están en qué periodo? Está en el sexto periodo. ¿Cuántos pares de enlaces se formarán en el X o 2? Listo. Muy bien. Borramos esto. No nos sirve por el momento. ¿Sí? Nos pregunta del X o 2. ¿Ya? ¿Cuántos pares? ¿Ya? Rápidamente. Vamos por acá a la plumita y colocamos acá. Dice, mira, los números cuánticos son 6, 1, 0. Muy bien. ¿Qué significa esto, profe? Nivel. Está en ese nivel. ¿En qué subnivel está? En el subnivel P. P, profe. P. ¿Por qué, profe? No te olvides. Los subniveles. S, P, D, F. Profe, ¿cuáles son sus valores? Sus valores son los siguientes, ¿ah? 0, 1, 2, 3. Entonces, si acá en, 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 digamos, en N, en L te da cualquiera de estos valores, tú los representas como esto. Entonces, 6. ¡Ah! ¿Qué significa eso? Que es, que pertenece al nivel 6 y termina en P. Ahí está. ¿Por qué? Porque dice que es 1. Ahí está. ¿Quién es 1? Pues, el 1 es P. Te colocamos 6P. Termina en 6P. Profe, el P, ¿cuántos orbitales tiene? Tres orbitales. 1, 2, 3. ¿Y dónde M está? Yo quiero saber dónde M está. Recuerda que el medio siempre es 0, menos 1, más 1. ¿Dónde M está? Eso te indica acá. Está acá, dice. Ahí en M0. Luego tú te preguntas. ¿Está mirando para arriba o está mirando para abajo? Eso te dice el signo. ¿Si es positivo o negativo? Si es positivo, está, dice, mirando para arriba. Ah, ya. Ahí. Luego completamos de izquierda a derecha. Completamos acá. Ahí está. 1, 2. Entonces, termina en 6P2. Yo tengo que hacer mi configuración electrónica hasta el 6P2, ¿ya? Pero, obviamente, yo no le voy a hacer de 1S2, 12S2, sino el tiempo se me va a acabar. Igual en tu examen. Tú no puedes empezar uno de ese nuevo. Directo, chicos. Directo, directo. Arranca 6S2 directo. ¿Por qué? Mira, fíjate acá. Si sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo. Ahí empieza. ¿Dónde dice se fue de paseo? Ahí empieza el 6. ¿Por qué? Si no me crees, cuéntalo. Mira, mira conmigo. 1, 2, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, el sexto periodo. Dice, se fue de paseo. Ah, ahí mire. 6, 6. Acá. Bueno, nos colocamos entonces. Entonces, le ponemos así. 6S2, 6S2. Profe, este 6, ¿esto cuál será? 5, esto será 4. Le damos pensión en la parte teórica. 4F14, 5D10 y 6P2. Ahí está. Periodo 6. Listo. ¿A qué grupo pertenece? Los electrones del S más los electrones del P. Entonces, tiene 4 electrones de valencia. 4 electrones de valencia. No te olvides, ¿ah? 4 electrones de valencia. Entonces, si tiene 4 electrones de valencia, chicos. Si tiene 4 electrones de valencia. Ya, pertenece al grupo 4A. ¿Por qué? Porque es del P, ¿ya? Dice, ¿cuántos pares se formará en el X? ¿Ya? O 2. ¿No? Entonces, fácil, pues. Fácil. Ya, facilito está. Ya, sí. Vamos a borrar esta parte, chicos. Vamos a hacer con otro color. Vamos a hacer con otro color. Para terminar, dice XO2. Colocamos el elemento X. Luego dice O2. Ahí está O. Ahí está O. El X. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Acá está, profe. Ahí está, profe. ¿Dónde está esos electrones de valencia? Al grupo al cual pertenece. Al grupo al cual pertenece. ¿A qué grupo pertenece? Acá está. Suma los electrones del S más los electrones del P. Tiene 4, profe. Muy bien. Entonces, le vamos a colocar 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Acá, igualito. Ya, igualito acá. Acá, pero ¿cómo hago para que tenga 8? Fácil, profe. Métele doble enlace acá. Métele un doble enlace acá. Y este acá también se enlaza. Este acá se enlaza junto con esto. Y ahora el oxígeno está aportando 2. Le queda 4. 2, 4. Igualito acá. 2, 4. Todos tienen 8. Es decir, lo que traté de hacer es este acá. Mirá. Acá, 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 acá. Ahí lo hacemos así. O, x, o, ahí está. Pregunta. ¿Cuántos pares de enlaces se formarán? Este es un par y el otro par. Dos pares. Muy bien. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Dice el número 13. ¿Ya? El número 13 dice lo siguiente. El ejercicio número 13 dice lo siguiente. Ya, dice. Respecto a lo que es el amonio, el enlace de chiquilor, es una sal que contiene el siguiente de aproximación. Dice. ¿Cuáles son los siguientes enlaces? No presenta. ¿Cuál no presenta? A ver. ¿Cuál no presenta? Este es un enlace iónico. Obviamente, positivo, negativo. Es un enlace iónico. ¿Ya? Enlace iónico. Verdadero. Dice. ¿Presenta enlace covalente simple? Sí. Acá están los enlaces covalentes simples. Ahí está. ¿Sí? Ahí están los enlaces covalentes simples. ¿Ya? Enlace covalente simple. Covalente coordinado. Efectivamente, el covalente coordinado, chicos. El covalente coordinado está acá. Ahí está el covalente coordinado. O, dativo. Dice. ¿Covalente apolar? No, porque tiene carga. No es polar. No es apolar. ¿No? Muy bien. ¿Ya? Entonces, dice. Cuando presenta, no tiene covalente apolar. ¿Ya? No tiene covalente apolar. ¿Sí? No tiene. Vamos a borrar acá. No tiene covalente apolar. ¿Sí? Más 100. Ya. No, no, no. No es. La respuesta debe dado. Número 14, chicos. Número 14. Le mando muy rápido. ¿Ya? De manera muy rápida. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Dice. Indique el tipo de orbitales híbridos del átomo central en las siguientes yones. ¿Ya? PF6. Acá colocamos el P. Dice F6. Acá. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Muy bien. Colocamos el fósforo. ¿Tiene cuánto tiene? 5, ¿sí o no? Tiene 5. Acá. 1, 2, 3. ¿Ya? 1, 2, 3. 4, 5. Acá tengo 3. Y acá le vamos a meter uno más, ¿ya? Un fósforo más. Ahí está. ¿Ya? Y ahí está. Y entonces, mira, si tú te fijas, el fósforo tiene 7, ¿sí o no? Acá está 1 y se enlaza, ¿sí? Se enlaza. Esto también se enlaza. Esto también se enlaza. Esto también. Esto también. Ahí están sus 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Luego vamos a 1. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahí están sus 5, ¿ah? Ahí están sus 5. Pero son 6. Pero le falta 1. Por eso es que... ¿Qué significa este negativo que está ahí? Significa que ha ganado un electrón. Entonces, que gane este que está acá. Que gane este acá para que se pueda enlazar. Ahí está. Ahí está. Y cuando gana, ahí le agregamos, ¿no? Negativo. Este es el que ganó. Para que se enlace con esto. Muy bien. ¿Qué hibridación tiene? Cuenta. ¿Cuántos enlaces tipo sigma tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6. 6 sigmas, ¿ah? 6 sigmas. Entonces, ¿qué hibridación sería? SP3D. Mira, SP3. Ahí tengo 4, ¿sí o no? Más 2, 6. SP3D. ¿Ya? Tiene el SP3D. Muy bien. El SP3D. El siguiente, el NH4. Hacemos acá muy rápidamente, ¿ya? NH4. Acá le colocamos H. Acá le colocamos H. Acá le colocamos H. Acá le colocamos H. Muy bien. El nitrógeno tiene 5, ¿sí o no? El nitrógeno tiene 5. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Bueno, mira acá. El nitrógeno le colocamos acá. ¿Qué ha pasado ahora? Mira. Ha perdido. ¿Ya? Que lo pierda un hidrógeno, por ejemplo, de este hidrógeno, de este electrón del hidrógeno que lo pierda, ¿ya? Que lo pierda. Como no tiene nada, tiene que darle un doble para arriba. Entonces, como tiene que darle un dativo, ahí está, ya le está dando el dativo porque perdió el electrón del hidrógeno, ¿sí? Sí, perdió. Entonces, recuerda que los electrónes que se pierden son del último nivel, del nivel más externo y por lo tanto le queda 3. 1, 2, 3. Ahí está, está completo. Ahí está, ya. Y se carga positivamente, ¿sí? Muy bien. Este es enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma. ¿Cuántos enlaces sigma tengo? 4, creo que acá está. Porque el dativo también se cuenta como sigma, por lo tanto, el nitrógeno tiene hibridación 4 sigmas y 4 sigmas es hibridación SP3, ¿ya? Entonces, la respuesta sería acá, SP3. ¿Y profe del CO3? Ya, muy bien. Ya, listo. Acá lo colocamos rápida, en manera muy rápida, ¿ya? Listo. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. El CO, el CO, ya acá lo colocamos en C. Bueno, se me reveló, pero la respuesta, yo lo dimos, la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta, SD, casa, ¿ya? Bueno, no responde mitad, vamos para acá, ¿ya? Dice lo siguiente, el último ejercicio, ¿eh? El último ejercicio, dice lo siguiente. De acuerdo al siguiente gráfico, de acuerdo al siguiente gráfico, indicar, ya, indicar, ya, dice acá. A ver, se forma por la mezcla de los orbitales S con 3 orbitales P, ¿ya? Claro, obviamente, ¿no? Recuerde que si tiene hibridación SP3, si tiene hibridación SP3, uno es del S, procesón del P. Muy bien, verdadero. Si alfa es 109 grados, la hibridación es SP3. Si alfa es 120, ¿ya? La hibridación es SP, ¿no? Entonces, no, 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 no es así, ¿no? No es así. En los SP, por ejemplo, acá, de manera, ya, al final, al final. Dice, corresponde a 4 orbitales SP3, ¿ya? Dice, la número 3, dice, es una estructura piramidal cuadrangular. ¿Es piramidal cuadrangular? No, es tetraédrica, ¿ya? Es tetraédrica, ¿sí o no? Es tetraédrica. ¿Corresponde a 4 orbitales SP3? Sí, corresponde a 4 orbitales SP3. Efectivamente, es verdadero, ¿ya? Entonces, rápidamente, por acá, espero que me pueda responder. Si alfa, no te olvides, el enlace tipo simple, por ejemplo, acá, X, ahí está, es de 180 grados. Entonces, en, en hibridación, en este caso, SP, ¿ya? SP. Y el SP2, ¿no? En este caso tenemos doble enlace, ¿ya? Doble enlace. Y el ángulo es de 120 grados, ¿ya? Ángulo de 120 grados. ¿Sí? Ya, y en este caso, por ejemplo, en, en el, en el triple, chicos, en el triple, ¿ya? Es simple, doble, y en el triple, ¿no? Ya, entonces, por lo tanto, esta afirmación es, ¿verdad? Es, es, es falso, ¿sí o no? No es 109, sino 109,5, ¿ya? Este es falso, ¿correcto? Este es falso. Es una, es una estructura piramidal cuadránula. No, es tetraédrica. Tetraédrica, ¿ya? También es falso. Por lo tanto, la respuesta es, esta es la primera verdadera, la última verdadera. Entonces, la respuesta sería, Esa es la respuesta, sí, ¿ya? ¿Listo? Muchísimas gracias.